Bienvenidos a este primer episodio. Hoy estamos acá con Juan José y Gabriel. ¿Cómo están chicos? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un breve escrito de un poeta y filósofo italiano del siglo XX, Giovanni Papini. El escrito en el sado de no más de dos páginas se titula El alma de Sillón y habla justamente de una de las tentaciones con que más se encuentra el espíritu humano a la hora de pensar, escribir, estudiar, hacer arte. Y es la idea de que para todas esas actividades necesitamos una serie de comodidades materiales. La idea de que sin dinero no se pueden desenvolver estas actividades propias del espíritu. Fíjense cómo empieza el texto. Es muy directo, Papini. Si uno me dice a la cara que sin sus comodidades, sin facilidades ni bienestar, sin buena ropa y dinero no sirve para hacer nada, me entran ganas de cogerlo por un brazo y de echarle por la puerta gritándole, largo de aquí estúpido cobarde, que no hagas nada de nada mientras vivas. Y más adelante describe un poco la actitud de estas almas de Sillón. ¿Cómo puedo trabajar? Dice uno. Si no tengo un estudio así y así, con una luz que venga precisamente de aquí. Colores de primera calidad, telas bien preparadas, modelos bien formadas, silencio, rosas en la ventana, muchos libros ilustrados, provisión de té y la certidumbre de encontrar la cena en casa. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que la advertencia de Papini no es sólo para los intelectuales, los artistas, que son los que mencionan el texto, sino también puede aplicarse, puede pensarse para todos los hombres en general, en cuanto a los seres espirituales, en cuanto a los seres de contemplación. Sí, a mí, yo cuando lo leí me pareció bastante llamativo, digamos, en el sentido de que, justamente como decís, es algo aplicable a la época en general en la que estamos viviendo, digamos. Justamente porque hoy estamos padeciendo una especie de aburguesamiento. Las personas están constantemente buscando satisfacer las necesidades que ya no son básicas, ya son creadas por el mismo hombre. Están constantemente preocupadas por el último auto, por la cama más cómoda, por la comida en no sé dónde. Por esas cosas que al final no son necesariamente malas, pero terminan distrayendo a la persona de lo que verdaderamente tiene que hacer. Y en ese sentido me parece que tiene una aplicación universal a todo el que viva en esta época. Claro, cuando decís las cosas, distrae a las personas de las cosas que tienen que hacer, ¿te referís a la contemplación como fin último del hombre o te referís como al trabajo, al día a día? No, propiamente, sí, justamente al fin último del hombre, que es el contemplar. El hombre está naturalmente destinado al contemplar y las facultades más nobles del hombre están destinadas al contemplar. Y hoy, por estas preocupaciones y también por el mismo trabajo, el hombre se termina desligando de su fin último, de su realización plena. Si bien es algo, yo creo, como vos decís, que se acrecienta en la modernidad, también es cierto que es parte de esta enfermedad espiritual que ya diagnosticaban hace siglos los padres de la Iglesia, Santo Tomás, que es la sedia, o sea, en el fondo está la sedia. Santo Tomás define la sedia, tristeza ante el bien divino. Si la diferencia de la envidia, que sería una tristeza ante el bien ajeno, la sedia es una tristeza ante el bien espiritual. Yo creo que es lo que se esconde de fondo en estas almas de sillón. Porque justamente, ¿qué le ocurre al alma asediosa? Que todas las cosas arduas, espirituales, que van más allá de lo inmediato, que en definitiva vienen de Dios, se le hacen amargas, se le hacen difíciles, se le hacen prácticamente imposibles, y hasta llegar a rechazarlas, odiarlas. Claro, sí. Ahí, como la sedia es un vicio, ahí se quiere una exhortación implícita a la virtud en el texto. Porque pone a... bueno, describe a las almas de sillón como hasta que no pueden desarrollar bien, no pueden desarrollar perfectamente las actividades propias del espíritu, como son la filosofía, el arte, bueno, la contemplación en general, porque están distraídas con cosas exteriores. Que si la lámpara, que... bueno, si una distracción por acá, si una distracción por allá. Lo que dice es que no son necesarias las riquezas exteriores para llevar a cabo la contemplación. Pero, si se quiere, hay otra cosa, que no es sólo que no es necesario las riquezas exteriores, sino que, además, son contraproducentes las cosas exteriores para las producciones propias del espíritu, para la actividad del espíritu, para el ocio, para la... Claro, para el ocio, para la actividad filosófica, el arte. Vinculado también con la... con la sedia que vos nombrabas, está la... la atención. Jaime Balmes, en... este libro El Criterio, eh... defina la atención como... como la... no... como la aplicación de la mente a un objeto. Entonces, la... la mente... también puede ser tomada como espíritu. ¿Qué pasa? Cuando está dispersa, cuando se dispersa el espíritu, no está totalmente presente en una cosa, sino que está en parte en una cosa y en parte en otra. En este caso, de... las almas del sillón, está... parcialmente en... el... la actividad del espíritu, en el arte, en la filosofía, y parcialmente... fuera de eso, en las cosas exteriores. Entonces, ¿qué pasa? Es... es... ese... ese dispersamiento del espíritu hace que no sea completamente fructífera la obra, que no... no... no sea... lo dice así, pone en la imagen de... no sea oro, sino latón dorado. Es decir, la obra de... va a ser peor cuando el espíritu está así disperso, porque no está completamente enfocado en una cosa. también dice que un beneficio de la atención es que te da la capacidad de pasar de una actividad a otra. Es decir, es necesario dispersarse, son necesarias las cosas exteriores, pero... si uno fortalece la atención, que hoy falta muchísimo, va... va a tener esa capacidad de pasar de una actividad a otra y no quedarse a medias en ese estado que... no se sabe. bueno, justamente a colación de lo que vos decís, Juan, respecto a este llamado, esta exotación a la virtud que hace el autor, también está bueno recordar el concepto de San Agustín de Ordo Amoris, que en definitiva la virtud para San Agustín se resumía en Ordo Amoris, es decir, en el orden del amor. básicamente este concepto refiere a amar primero, a lo que se debe amar primero y amar las otras cosas después, ¿no? Y también, si vos recordás, un pensamiento muy característico de San Agustín, el intuir intei subredi, el volverse a sí mismo porque dentro de sí mismo está la verdad y habita la verdad. Justamente esto va a colación también de la dispersión que ocasiona el no concentrarse en una sola cosa. La dispersión del espíritu ocasiona que, según la concepción agustiniana, que el hombre se aleje de sí mismo y deje de ser hombre, sino que se transforme, por decirlo así, en las cosas. en vez de estar en sí mismo y quedarse en sí mismo donde habita la verdad, ¿no? Entonces, es claro, el llamamiento de la virtud que está haciendo la virtud ética como dispositivo para la virtud contemplativa, para la actividad contemplativa, ¿no? En ese sentido también está bueno cuando a Cristo le preguntan los fariseos, le preguntan ¿cuál es el primer mandamiento? Cristo en el Evangelio de Marcos contesta con una cita del Deuteronomio. La cita del Deuteronomio dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero Cristo no cita esa parte del Evangelio primero, sino que cita una parte anterior que comienza así, escucha Israel, el Señor nuestro Dios un solo Señor es, y esto es bastante llamativo, porque no significa que este sea el primer mandamiento, el primer mandamiento evidentemente es amar a Dios sobre todas las cosas, y ese es propiamente el orden del amor, sin embargo no se va a amar a Dios sobre todas las cosas si no se lo escucha y si no se lo concibe como el ser único el cual merece toda mi devoción y toda mi mi veneración. Este es el pensamiento profundo digamos del Evangelio y de Cristo a la hora de contestar al primer mandamiento, que lo primero que tiene que hacer el hombre es escucharlo y prestarle atención a Dios y ahí se va a desencadenar por decirlo así el orden del amor. Claro, es decir, sin la contemplación de Dios o sin tener al amor de Dios como el primero de todos es muy difícil la atención, es muy difícil el estar fijo en una sola cosa, como que el alma tiende a dispersarse si no tiene esa unidad de todo en Dios. Claro, exactamente. Exactamente. Y fíjense Papini cuando describe también un poco más las almas de sillón va a decir algo parecido a esto de respecto a la inquietud del intelectual que se queda en estas superficialidades. Están allí y dicen piensan un poco, fuman, charlan, trabajan un poquitín de cuando en cuando y se ponen muy contentos si alguien va a hacerles perder el tiempo, a gozar de su tristeza, a admirar su buen gusto. Y fíjense que esta inquietud de la que hablaba Juan José Gabriel también está en una frase de Pascal que considera que la misma infelicidad consiste en eso, consiste en la ausencia de o en la incapacidad de estar fijo en algo, la incapacidad de estar quieto en algo. Dice así Pascal, la infelicidad del hombre se basa solo en una cosa, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación. Sí, esta inquietud, esa falta de silencio que imposibilita la contemplación, imposibilita la capacidad de escuchar, también como para actualizar un poco los ejemplos, hoy hay mucho ruido y lo tenés si querés solapado en el teléfono, celular es una cosa que nos distrae muchísimo y uno a la hora de sentarse a leer, bueno, a mí personalmente me cuesta mucho porque siempre tenés alguna notificación, algún grupo, alguna cosa que está como todo el tiempo molestando ahí y se hace, se convierte en un obstáculo a la hora de estudiar, de hacer arte. Bueno, la otra vez escuché a un profesor español que él decía que para estudiar, para hacer actividades intelectuales, me voy a un lugar donde no haya internet, donde no haya wifi directamente. Claro, porque es una gran tentación, es muy difícil no prender el celular que lo tenés a un botón de distancia y ver 7, 8 notificaciones que te dispersan inmediatamente, lo que vos decías, te divierten en el sentido este de esparramarse, te quitan toda capacidad de estar en una sola cosa en un momento dado. Y sí, está bueno eso en ese sentido porque, bueno, como decía Juan al principio, si uno no le dedica a ciertas cosas el 100% de la atención y el 100% del corazón por decirlo así, esas cosas terminan malogrando y terminan saliendo mal. El estudio o el amor a la sabiduría o la vida intelectual es de ese tipo de cosas, que si uno no le dedica el 100% de uno mismo, si uno no se entrega al 100% a la vida intelectual y a lo que sea, termina perdiéndose o termina malográndose, no significa necesariamente que va a ser absolutamente malo, pero sí que no va a ser del mejor modo, no se va a desarrollar de la mejor manera. Y ahí, fíjate que incluida la materia, o sea, la materia está incluida en ese camino a la contemplación, a la inteligencia. No es que despreciamos la materia, sino que tiene que también dirigirse a ello. Pero el problema es poner los bienes materiales por encima de la actividad espiritual propia que hay que desarrollar. Por eso está bueno también volver al concepto del orden del amor porque en definitiva la virtud se remite a eso. En amar primero lo que tengo que amar y amar después a lo otro. Primero a Dios y a la verdad y después a todos los otros. Por eso también Cristo dice en el Evangelio quien busque su alma o quien busque su vida la perderá. Si uno busca no a Dios sino a sí mismo y a su alma y en vez de ser su propia alma la va a terminar perdiendo. En cambio si uno busca a Dios y acá está lo paradójico todo lo otro se va a dar por añadidura. Todos los otros bienes que en alguna medida no los buscamos se nos van a dar. Pero si los buscamos los perdemos. Es algo bastante paradójico y sin embargo muy real. Y con esto que decías Gaby de que el espíritu o mejor que la materia que las cosas materiales van en desmedro de las actividades del espíritu está muy presente en el texto sobre todo en la última frase de Papini que está muy bueno cómo lo expresa fíjense. Con frecuencia en medio de la miseria se hacen grandes cosas y en medio de la abundancia sólo porquería sin jugo. El espíritu se venga del dinero que quisiera convertirlo en camarero suyo y casi siempre sopla sobre aquellos que ante él no conocen otro dios. Es decir ahí está la paradoja que vos decías Gaby de que quien busca lo superficial quien busca la materia o sea quien tiene toda la disposición material para las actividades espirituales al final es el más pobre espiritualmente muchas veces. Así podemos ver algunos ejemplos de la historia de la literatura por ejemplo que está Cervantes Cervantes dice que engendró el Quijote o concibió la idea del Quijote no sé si lo empieza allá a escribir en prisión en la cárcel y de nuevo la paradoja de que la época actual pensando en lo que es la actualidad ¿no? una época de muchísima técnica de muchísimo desarrollo productivo donde quizás sea la época más longeva y más alimentada de la historia y es donde las actividades espirituales parecen más pobres la filosofía el arte el 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 poetizar el el escribir y demás parece la época donde menos encontramos esto y por ejemplo tenemos obras de arte que atestiguan esto como está una que se llama La Fuente que no sé si la conocen que es este migitorio puesto horizontalmente con una firma y eso es una obra de arte y algunos dicen que es la obra de arte más influyente del siglo XX hasta ese punto es decir esto que decía Papini ¿no? de que el espíritu se venga del dinero el espíritu se venga de el una época materialista como la nuestra o se burla más bien con este tipo de cosas que se venga de